Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, acá en otra nueva charla, un poco referida a la posición que tiene el ser superior, este ser que creíamos superior, estos seres que creíamos superiores, que están en esa situación ventajosa, porque ellos tienen una vista panorámica, desde allá hacia acá, donde ven todos, tienen una visión más global, pueden calcular y recalcular, tienen tecnología, conocen la energía, ven la relación de energía en el astral y su consecuencia en el mundo físico, entonces digamos que ellos están en una posición de mucha ventaja. Con respecto a nosotros. Entonces nosotros tenemos un nivel, distintas capas de encierro, la primer capa es estar metido dentro de este cuerpo, de este traje biológico, eso te limita, te limita porque queda anclada la luz, el cuerpo etérico queda anclado a este cuerpo físico, entonces están los tres disociados, porque la interferencia trabaja para disociar estas tres partes, con tanta creencia, tanta creencia, tanta creencia, queda disociado el físico, el etérico, queda disociado y la luz, entonces te tienen así, en ese nivel disociado, anclado, disociado a nivel consciente también, porque el etérico no tiene conciencia del físico, de que hay un cuerpo físico, en la sesión nosotros le preguntamos a ese cuerpo etérico, vos sabés que tenés una parte física acá en la tierra, y la mayoría no sabe, no se acuerda, no lo recuerda, entonces ese nivel de disociación que hay entre este físico y ese etérico, esa partición te da a ellos, le da el control absoluto, pero que pasa, se empieza a despertar la parte física, la parte física despierta, empieza a ver, o sea no hay nada que no te pueda impedir ver y pensar, empieza a ver, a pensar, empieza a percibir de que hay algo extraño, de que algo no está funcionando bien con todo esto, y en ese análisis empieza su búsqueda, ellos qué hacen, cuando esa persona empieza su búsqueda, ellos le meten información basura, le muestran caminos, que no tienen salida o caminos que van a llevarte a más confusión, entonces hay una gran ventaja, el verde desde arriba, yo le digo desde arriba, pero digo el verde desde otro plano dimensional, en su conjunto, cómo fluye la energía, les da esa posición de ventaja, más el nivel de encarcelamiento adentro del cuerpo físico, primer nivel, el nivel de encarcelamiento adentro de un mundo, de un planeta, donde no puede salir, porque ese cuerpo físico no puede atravesar, no puede, digamos, un poco salvar el poder gravitatorio del planeta, no puede salir de la capa atmosférica, si no se muere, entonces queda anclado al planeta, anclado al cuerpo físico, anclado al planeta, después está el tema de la supervivencia, el cuerpo físico tiene que sobrevivir, entonces se activan toda una serie de patrones, de supervivencia del cuerpo físico, en donde vos estás obligado a conseguir el sustento para mantener este cuerpo físico, porque como te han hecho creer que la muerte de este cuerpo físico es el final de todo, toda tu preocupación mental está enfocada en el proceso de supervivencia, entonces ellos te tienen en un planeta, anclado a un cuerpo físico, con recursos muy limitados, con mucho caos a nivel social, para que vos estés más enfocado en sobrevivir, si vos estás enfocado en sobrevivir, en la supervivencia, vos dejás de pensar otra cosa, porque lo que tenés que darle más valor siempre es a sobrevivir, a la supervivencia, entonces vos estás enfocado y creces, digamos, en esa carencia, porque vos de niño ves que a tus padres les faltan cosas, ves mamá que siempre está preocupada por la alimentación, por el bien, por la casa, papá por el auto, entonces uno crece en toda esta mentira, con todo ese tipo de preocupaciones, y con una estructura mental que vas armando en base a lo que se está viendo, entonces, anclado a la tierra, anclado al cuerpo, anclado a la supervivencia, supervivencia, y después, que esa supervivencia de alguna manera la vas superando, y vos vas teniendo mejores situaciones o situaciones más cómodas, empieza el tema de todo el drama emocional, empieza el tema de la familia, de la pareja, si se supera el tema económico, ellos tienen otro tema, tema familia, tema pareja, para seguir metiendo el ruido en todo este mejunje de cosas que hay, entonces vos estás aturdido, salís del tema económico, después viene el tema de la pareja, el tema emocional, el tema sentimental, que siempre está trabado, que siempre está así, que quiero progresar y no puedo progresar, entonces, estás todo el tiempo ocupado, es imposible, es muy difícil salir de toda esa preocupación, y decir, wow, ¿qué está pasando acá? porque la mayoría que despierta encima, la mayoría que despertamos, vos te encontrás que ya estás en el medio, de una familia con hijos, estás en el medio de un tsunami, de un maremoto, entonces, ¿cómo revertís la situación? y te tienen ahí, entonces vos seguís ahora, despierto, pero amordazado, y con una camisa de fuerza, porque tenés todo el entorno familiar, encima, amordazado, porque no podés hablar, porque si te llegás a poner a hablar, y querer explicarle al resto de tus familiares, lo que está pasando, y cómo funciona la interferencia, y lo demás te van a mirar como diciendo, bueno, el muchacho enloqueció, entonces, tienen, todas esas ventajas de la vista de allá hacia acá, más todos tus niveles de encierro, entonces, en esa situación, y en esa circunstancia, vos tenés que empezar a armar, a entender, y a empezar a liberar, de todas esas ataduras, hay algo muy cierto, y muy real, todas las ataduras, que vos tengas con los arcontes, la hiciste vos, sí, pero me engañás, pero la hiciste vos, todas las ataduras, las hicimos nosotros, las generamos nosotros, y como nosotros las generamos, ahora nosotros las liberamos, por eso todo este entendimiento, es fundamental la creencia, es fundamental eliminar la creencia, en toda esa grandiosidad de seres, maravillosos, que hay allá afuera, eso hay que eliminarlo, eso tiene que desaparecer, porque, esa, es otro nivel más de traba, que vos tenés acá, porque aparte de tener los niveles de encierro, que vos estás teniendo, cuerpo, planeta, super, vos tenés trabas y limitaciones, vos te despertaste en el medio del entorno familiar, y después te despertás, o seguís todavía, con toda una serie de trabas mentales, de creencia, que te siguen teniendo atado, a creencias religiosas, o de algún ser, o de que hay un universo, yo le pido, yo pido ayuda, la gente se desespera, y ahora a quien le pido ayuda, dice uno por ahí, si no se puede pedir, necesito pedir, ya está, si te la pasaste pidiendo, mira como te fue de tanto pedir, no pida más, cortala con pedir, no, pero a quien le pido, al universo le puedo pedirme, diciendo alguno, tan desesperado por pedir, pedigüeño, no pidas más, pedigüeño, si por pedir, tenés el semejante despelote, que tenemos de contrato, de cintas, de ataduras energéticas, ¿sabés cómo se ven los pedidos esos del otro lado en el astral? son conectores de luz, como si fueran cordones de luz, que se enchufan en cada uno de tus chakras, un conector del cuello, un conector de la frente, un conector de la cabeza, conectores, esos son los pedidos, en eso se traducen los pedidos, para que ellos del otro lado, están chupando por el conector, te están consumiendo la energía, porque vos te gusta pedir, entonces mientras más pedigüeño sea peor, los favores, hay favores que por ahí se le hacen amigos posta, amigos verdaderos, y no pasa nada, se olvidan, pero hay favores, vos sabés muy bien, que hay favores que vos pedís, y lo tenés que pagar después con sangre, acá en la Argentina, vos ahora, como está la situación, vos pedís un préstamo en el baño, y pagás el doble, pedís 100 mil, tenés que devolver 200 mil, o 300 mil, lo pagás con sangre al favor, estos pedidos, pero yo le pedí a la luz, a qué luz, a qué luz le pedís, por favor, si son todas truchas, son falsas las luces, no les cuesta nada disfrazarse de luz a esto, cualquier gris, del más berreta, se te disfraza de luz, y se te hace pasar por un ser de luz, el más berreta, no te estoy hablando de lo más poderoso, de ahí para arriba, hay mucho pesado, mucha jerarquía pesada, intenso, grande, a ese le pido a ese, bueno, el pedido, que está muy programado en la religión, el arrodillarse, el entregarse, el pedir, está diseñado para esto, porque en el pedido, vos le das la autorización, a estos que están mirando, en esa posición ventajosa, hasta acá, entonces vos estás haciendo entrega, ¿de qué estás haciendo entrega? Le estás vendiendo el alma, en las películas antes decían, uy, le vendió el alma al diablo, dice, claro, vos, tanto rezo, tanta hueva, le vendiste el alma al diablo, está bien, me engañaron sin querer, todo lo que vos quieras, pero, le vendiste el alma al diablo, ¿cuál es el diablo? cualquiera de estos, cualquier santo, la virgencita, viste que la virgencita, tiene esa cara de nena, bonita, tan, te la ponen así, para clavarte la culpa, ¿cómo vas a dudar, de esa carita de yeso, tan linda, tan bien pintadita? entonces ves esa imagen, inmediatamente, tu inconsciente, la asocia con un niño, con una niña inocente, entonces vos decís, y de última que le estás pidiendo, a una niña inocente, a una niña que tendría que estar jugando, o sea, es todo una, es una mezcla, es una locura, entonces, la posición ventajosa de eso, las limitaciones físicas, la supervivencia, y el cinturón, mental, de creencias tuyas, hacen que nosotros estemos, en esta situación complicada, en la que estamos metidos, y claro que estamos metidos, en la situación complicada, porque ahora hay que deshacer, toda esa, esperanza, muchísima gente, que está esperando, que vengan los extraterrestres, a salvarla, pero, algunas publicaciones, ahí, le ponen una foto, de unos alienígenas, y le dicen, vos te irías con ellos, y un montón de personas, que dicen, sí, ya, no tenés que ir a ningún lado, si son ellos los que están acá, que te están comiendo, hace tres mil, cinco mil, diez mil, cien mil años, te están comiendo, te están comiendo crudo, y te comen crudo, durante toda la vida, te comen, te parasitan, todo emocional, voy a decir, pero cómo, pero, pero las emociones, y mi vida, y bueno, pero todo armado, para que el entorno, dispare, todas esas emocionalidades, hace una cosa, hace, si sabés computación, en un Excel, hacete en un Excel, en la fila, ponés los días, y en las columnas, ponés, qué pasó ese día, cómo me sentí, y del uno al diez, qué nivel de energía tuve, entonces, por ejemplo, el domingo, qué pasó el domingo, y el domingo, venía bien en la mañana, pero en la tarde, perdió mi equipo favorito, bajó, del uno al diez, cómo estuve, tres, el lunes, qué pasó, el lunes, llegué tarde al trabajo, se me pasó el colectivo, mi jefe, me retó, cómo estuve todo el día, el nivel dos, el martes, qué pasó, y el martes, me llegó una nota, de la maestra del colegio, que me dice, que el pendejo, se está portando re mal, en la escuela, y cuando venga, le voy a dar una, y cómo estuve ese día, peleando con mi marido, tres, hace una lista, hace una estadística, de una semanita, nomás, y vas a ver, que el entorno, el entorno, está diseñado, para que vibre bajo, porque te tienen que tener ahí, si te tienen con mucha certeza, con mucha confianza, con mucho conocimiento, con mucha integración, y bueno, vos te empezás a salir del sistema, te volvés peligroso, ellos no quieren que te salga del sistema, lo pelean, pelean, nosotros cuando entramos a la sesión, y vamos a sacar a esa persona, y parece un, es una tranza, es un intercambio, lo que, ¿por qué no los quemás? ¿por qué no los destruís? Nosotros no vamos a quemar, ni a destruir, el objetivo, es ir a rescatar a ese humano, y yo termino con ellos, de una manera amable, amable, porque, no me conviene, estar desacomodado emocionalmente, en el ambiente de ellos, porque si me desacomodo emocionalmente, si bajo la energía, ellos tienen más facilidad para conectarse, yo sé, que cuando estoy haciendo la sesión, ellos me están monitoreando, y me están probando, y me están chequeando, siempre hay uno ahí que está mirando, está evaluando, me está midiendo, entonces yo trato de estar en esa neutralidad, y no abrir, no bajar, la energía, porque si no, se te abren canales, y los muchachos, algún lazo te tiran, te quedás vulnerable, entonces, ¿qué hago con ellos? y un poco negocio el rescate, le digo, ah, mirá, sí, ah, lo corro como los locos, para el lado que disparan, son muy soberbios, decirle a un gris, viste, que yo sé algo, porque lo vi en otras sesiones anteriores, se ponen locos, entonces no lo entero, yo, terminás haciéndote el boludo, decía, ah, qué interesante, llamen al ingeniero, digo yo, viste, le sobo un poco el lomo, le infle un poco el ego, porque de eso hay mucho, tiene mucho, y en esa sobada del lomo, y en ese inflar del ego, las cosas me funcionan bien, lo voy a decir bajito, para que no me escuchen, no me jodan, pero yo lo negocio con ellos, educadamente, algunos, no, algunos arcontes son pesados, no razonan con claridad, y son como perros salvajes, como cimarrones, viste, que se te vienen ahí, se te vienen encima, y bueno, eso hay que pegarle una, hay que prenderlo fuego, porque no tenés opción, o sea, lo haces como, último recurso, de defensa, pero en esa charla, amable, tranquilo, porque vos estás, yo sé, que estoy en un ambiente, que no tengo mucha certeza, que es muy desconocido, para nosotros los humanos, en ese ambiente astral, que tampoco se sabe, yo no puedo ahí, meterme y hacerme Sandokan, o Robin Hood, no, yo estoy en territorio enemigo, en territorio hostil, y yo en ese momento, sé, que yo tienen la visión, y la comprensión, desde ahí para abajo, de todo, y yo estoy ahí, yo subo, subimos, y estoy ahí, con los cuerpos, donde están los cuerpos estéricos, intentando rescatarlo, hablándole al cuerpo estérico, explicándole qué está pasando, diciéndole, o sea, capacitándolo, yo voy, le hago un cursito, de capacitación, el tipo como, va rápido, ese cuerpo sutil, ese doble cuántico, ese cuerpo eléctrico, con su mente ahí, que está distinta, de la mente del físico acá, es otra mente, es otra mente, porque el nivel de disociación, ha sido tan grande, que es otra mente, que está ahí, explicándole, te acordás de tu parte física, te acordás de la vida pasada, haciendo de, no sé, psicoanálisis, haciéndole psicoanálisis, al cuerpo estérico, para que el cuerpo estérico, en algún momento, le empiezan a venir, chiporroteo, 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 de recuerdos, hasta que al final de la sesión, el tipo empieza a recordar, por eso el despertar, dicen que es recordar, porque es el cuerpo estérico, cuando se despierta, en ese ambiente, empieza a recordar, y dice, ah miércoles, estos me tenían atrapado, ahí en una reja, en una caja, en un tubo, me tenían metido ahí adentro, es el shock, es la sorpresa, es Neo, cuando abre, esa burbuja de gelatina, donde estaba, sumergido, se saca el caño de la boca, y mira, y el tipo no entiende nada, está en shock, yo lo tengo que dejar, ahí un rato, para que, y la sesión termina, y la persona, y el cuerpo, etérico, esas personas, sigue confundido, y en los días subsiguientes, va a seguir confundido, en shock, pero ya tiene conocimiento, entonces, ahora va a empezar a dudar de todo, ahora va a haber un arconte, y ahora sabe, que él tenía implante, él sabe, que estaba en una pileta, él sabe, entonces, empieza a recordar, despertar es recordar, ahora, vos despertaste físicamente, porque también, también estás teniendo, ese recuerdo, de cosas, que no te encajan, en tu cabeza, y vos decís, pero, ¿cómo puede ser esto? qué raro, que está esto, cuando vos ya, dejas de tomar todo, como natural, y como bueno, y bueno, ahí, ese cuerpo físico, de alguna manera, está empezando a atraer, al etérico, y a atraer, a la luz, hacia él, para empezar a unirse, unirse, integrarse, 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 entonces, ese cuerpo etérico, se integra con el físico, y empieza a, la mente, las mentes, también se empiezan a integrar, la mente es etérico, la mente es el físico, la luz es luz, punto, pero esas dos mentes, se juntan, y empiezan a sincronizarse, entonces, el conocimiento del físico, le llega inmediatamente, el etérico, el etérico ya está despierto, está despierto el físico, el etérico, y ya están más, más sincronizados, porque si no, cuando entramos a la sesión, nosotros vemos, el cuerpo etérico de la persona, como era hace 10 años atrás, o hace 20 años atrás, con la mentalidad, hace 15 años atrás, entonces, sigue ahí, perdido, cuando lo traemos, cuando lo despertamos, se empieza a rimar, se rima, se rima, se rima la parte física, el conocimiento de la parte física, como fusionándose, uniéndose, con la ventaja, de que ahora tiene la luz, entonces, encima tiene la luz, y la idea, cuál va a ser, y la idea va a ser, que esta mente, salga de acá, fusionada, a la otra mente, el etérico, y se incorpore, adentro de la luz, y esa luz, va a tener, todo este conocimiento, del físico, el etérico, y de toda la existencia, anteriores, entonces, cómo vas a salir acá, ya, para salir, de todos estos niveles, de encierro, como luz, tu nave de salida, es la nave de luz, es la luz, no vas a ir a robarle un plato volador a lo gris, para irte, de donde viniste, no, no, vas a salir ahora como luz, como cuerpo de luz, como humano de luz, pero necesitas fusionar todas las capas tuyas, hacerte uno, con conocimiento, con entendimiento, y después despegarte toda la emocionalidad pesada, no te podés integrarte a la luz, si estás con miedo, con ira, con ansiedad, con angustia, te vas despojando, te vas despojando, de las energías pesadas, porque a la luz, a esa nave de luz, para salir de acá, de la única forma que te podés integrar, es despojándote del miedo, de la ansiedad, de la angustia, porque son incompatibles, la luz y el miedo no pueden fusionarse, la luz, la ira, no, no, son de naturaleza distinta, entonces, estamos en una situación complicada, sí, estamos en desventaja con respecto a esto, ponele, pero en la medida que vos despiertas, y te vas integrando, vos vas tomando fuerza, vas tomando poder, en la medida que esa luz, va tomando conocimiento, va tomando certeza, que se va teniendo confianza, se transforma también en una luz fuerte, la luz va a ser proporcional, en fuerza, a lo que sos vos, y vos sos de muy baja estima, muy débil, y muy cordero de Dios, y la luz también va a tomar, es como que la luz, un poco se va a mimetizar, como si vos ya te empoderás, y tenés energía, y querés, y sos un guerrero, no un guerrero dañino, no un asesino, un guerrero espiritual, la luz también toma esa energía, se potencia, se potencia proporcionalmente, a lo que te potencias vos, pero tenés que ir limpiando, qué tenés para limpiar, al cuerpo físico no lo podés eliminar, a la supervivencia no la podés eliminar, al planeta tierra no lo podés eliminar, a la capa atmosférica, al nivel de encierro dentro del planeta, dentro del sistema solar, dentro de la galaxia, dentro de los cúmulos de galaxia, ya está, vos estás ahora acá, yo estoy acá, aquí y ahora, este soy yo, tengo todo esto que no puedo tocar, si puedo cuidar a mi traje biológico, quererlo, amarlo, porque este traje biológico, de alguna manera, me está haciendo despertar, entonces, claro que me sirve, es muy importante, lo tengo que cuidar, y qué es lo que más tengo que cuidarme, y de las emociones, y de las creencias, eso sí lo puedo trabajar, puedo trabajar, el cuidar mi cuerpo, para que esté bien, el cuidar mis emociones, para que estén bien, y el limpiar, y eliminar toda creencia, que me mantenga, ignorante, que me, que me mantenga, apegado, y que me vaya a traer de nuevo, de vuelta a este planeta, y todo eso, hay que hacerlo, sin ansiedad, despacio, sin angustia, y disfrutando, el momento este, histórico, que vos tenés, porque este momento, es histórico, de tus 100 encarnaciones, para atrás, nunca habías atravesado, este momento, de comprensión, de entendimiento, gracias, que ahora estamos teniendo, algo de tecnología, como para manotear, alguna información, por ahí, entonces, este momento, lo tenés que disfrutar, con alegría, vas a decir, po, era todo un circo, esto, y yo que estuve, 100 encarnaciones, con tanto miedo, y tan preocupado, y era toda una trampa, era una obra, de teatro, a mí me habían dado, un personaje, mirá los personajes, que me han dado, los personajes, de mierda, que me han dado, todas estas encarnaciones, entonces, vos tenés que disfrutarlo, esto, y reírte, cuando vos lo disfruté, cuando vos te rías, de esto, esto que van a decir, bueno, este tipo, no nos sirve más, acá en la granja, chao, dejalo que se vaya, nomás, no funciona, no funciona, bueno, mis amigos, espero que les, haya servido, esta información, y bueno, nos veremos próximamente, por este, canal esotérico, un gran abrazo, a todos, chao.